Hola, soy Silvia Muñoz de Plena Inclusión. ¿Sabes lo que es el empleo personalizado? Ven y te lo cuento tomando un café. La metodología de empleo personalizado es una herramienta para que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo puedan conseguir un empleo en el mercado de trabajo ordinario. Es decir, no trabajar en un centro especial de empleo, sino en el ayuntamiento o en la cafetería de tu barrio. Esta metodología está dividida en cuatro fases. Fase 1. Es la fase de descubrimiento en la que el especialista de empleo tiene que descubrir los talentos de la persona en su entorno natural, como por ejemplo su barrio. Se hace a través de entrevistas con la familia o de aquellas personas que conocen bien a la persona con discapacidad intelectual. El objetivo de esta fase es descubrir los talentos. Fase 2. De planificación. Es la fase en la que se identifican empresas para seguir descubriendo los talentos de la persona. Su objetivo es también identificar si hay empresas en las que encajen estos talentos. Es importante darnos cuenta de que aún no se está buscando un puesto de trabajo. En la fase 3. De negociación. Se habla con las empresas para hacerles ver lo que puede aportar la persona con discapacidad intelectual a su compañía. En la fase 4. De apoyo. Se dan los apoyos que pueda necesitar la persona con discapacidad intelectual en su puesto de trabajo. Esta metodología de empleo ha sido muy importante en España porque ha sido la primera vez que nos hemos planteado el que las personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo también puedan acceder a un puesto de trabajo. En España hay más de 63.000 personas con grandes necesidades de apoyo. Son personas con trastorno de salud mental, problemas de comunicación, de movilidad u otras discapacidades asociadas a su discapacidad intelectual. El empleo personalizado es diferente de otras metodologías como por ejemplo el empleo con apoyo o la orientación vocacional. En empleo personalizado no se buscan ofertas de empleo genéricas sino que se buscan ofertas de empleo personalizadas y únicas para cada persona. Noli ha conseguido un puesto de trabajo en el mercadillo de su pueblo para que su jefe no pierda el tiempo colocando naranjas y pueda dedicarse más tiempo a vender a sus clientes. Ella también ofreció a su jefe el poder llevar el carro de la compra a aquellos clientes que lo pudieran necesitar y ahora todos los comerciantes del mercadillo quieren saber si Noli tiene compañeros que les puedan ayudar. ¿Quieres saber más? En la descripción de este vídeo te dejamos enlaces para que puedas aprender más sobre empleo personalizado. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!